Fue una invitación que me hicieron, me pareció que ese tipo de servicio a la comunidad es importantísimo y noté que en el grupo había mucha verdad, mucho auténtico deseo de colaborar, de ayudar a personas que están enfrentándose a situaciones muy difíciles y si algo hace sentir bien a las personas, me incluyo, es sentirnos útiles. Por eso acepté con mucho gusto y en los primeros años estuve bastante activo, luego pues ha habido compromisos que me han impedido continuar de lleno en estas funciones, pero me hicieron otro llamado últimamente y con gusto aquí estoy para recalcar que tienen mi respaldo y también para expresar mi satisfacción porque siguen adelante firmemente con el propósito que tenían desde el principio, que es contribuir realmente a echar adelante este proyecto que incluye a tantas personas que han estado en desventaja y ellos ayudan mucho a que esas personas se encarrilen y reciban la ayuda necesaria. Los cuidadores son personas que me parece que tienen un valor extraordinario, muchas veces son ignorados así porque hay tantos intereses vanos rodeándonos, pero son personas que están dando un gran ejemplo de humanismo, de confraternidad y tienen todo nuestro respaldo y me satisface que estoy convencido de que cada vez más y más personas están respaldando y valorizando la labor de los cuidadores.